Tras años de jadez y de siria por parte de autoridades municipales hidraevi en su conjunto, el viernes 22 de enero pasado se inauguró en su integridad la restauración de la chimenea Fabril, dotándola de una iluminación más moderna. Fue encendida al iniciarse la segunda jornada de los corzos encarnacenos de este año. Con esto, se sube un nuevo atractivo turístico en la ciudad de Encarnación. Gracias por ver el video.